Mi amor, te amo. Mi amor, te amo. Mi amor, te amo. Me sobran mil razones para a tu lado estar. Y si un día quieres irte, te voy a morar. Quiero estar contigo siempre. Ser quien te amase fuerte y no soltarte ni maniar. Suerte, bendita sea mi suerte que me hizo conocerte. Siento tocar el cielo si contigo estoy. Escribiría mil canciones para demostrar que te amo como nunca imaginaba amar. No sé mucho de amores, pero contigo vida me puedo arriesgar.